...de colocarla, pero lo vamos a definir ahora en breve nada más. Hoy calculo que ya lo hacemos para el lunes, ¿no? Tiene un par de pelotas que va a tener en la espalda Sergio Eynich. Aunque no parezca, en el centro de Araceli, en la parte posterior va a haber un angelito, como para tratar de cuidarle la retaguardia de Araceli. Y otras par de pelotas que va a tener en la espalda también la amigota Pereira. ¿Te reflejará mi alma en el ventanero? Sí, sí, las astas. Yo creo que como estamos en un piso 13, ellas están muy cerca del creador. Con el angelito en la espalda, ya prácticamente pueden ir rumbeando. Y también vamos a tener las guirnaldas ahí adentro. No puedo adelantar todo. Bueno, yo le metí mucho miedo, pero no es tan así. Pero bueno, hay recomendaciones que uno tiene que saber para cuando tiene más de 60 años y son todas las patologías, ¿no es cierto? En el tema de la visión, sobre todo lo macular. A ver, ¿cómo está esta degeneración macular relacionada con la gente de la tercera edad? Bueno, la degeneración macular relacionada con la edad se llama así. La enfermedad que afecta a la mácula, que es el área que fija, que ve el centro de la visión. Entonces, el primer síntoma que va a experimentar es una alteración de la visión cuando fija. Claro. Que, bueno, ahí en la placa B, vamos a ver. Ahora la vamos a ver. Porque, como, digamos, la enfermedad es la principal causa de pérdida visual central. Ahí se ve la visión normal y a la derecha la visión, digamos, con una mancha en el centro cuando la persona padece esta enfermedad. Pero ese sería el estadio final, digamos. Al principio, lo que va a ver, los síntomas que va a tener, que en la próxima placa, ahí se ve que va a ver distorsionada la imagen, o va a ver borroso, o puede que vea, bueno, la mancha en el centro, que ya sería más avanzado, o los colores más opacos, que sería la disminución del contraste. Esto es importante, digamos, de que consultemos a los talmólogos. Perdón, ¿esto es un síntoma que se presenta en cualquiera de las facetas? Claro. O es, o justamente es... No, puede cualquiera o combinadas también. O combinadas. Puede haber distorsión y también una mancha negra que es fija, que no se mueve, ¿sí? Entonces, es importante que cuando experimentamos este síntoma, consultemos a los talmólogos, porque uno piensa por ahí que son los lentes, que estamos viviendo mal por eso, o porque tenemos catarata, y resulta que es un problema de la retina. En la próxima vemos que el paciente, digamos, empieza a dificultar, digamos, para ir a ver los precios de cuando va al supermercado, no puede ver bien el celular, marcar, digamos, por los mensajes, contar la plata, digamos, las cosas habituales que uno hace se empieza a dificultar. Qué barba, ¿no? Entonces, esto lo van a experimentar las personas que tienen más de 60 años, por lo general es más frecuente en las mujeres, en la raza blanca, puede ser hereditario o no, y está muy relacionado al tabaco. ¿Al tabaco? Ah, mirá vos. Al tabaco. O sea, los que han fumado o fuman tienen mayor predisposición. Sí, tienen más riesgo, y también los que están expuestos al sol, porque la luz ultravioleta también es muy perjudicial, y la dieta también tiene que ver, hay que tratar de comer vitaminas, minerales, arándanos, también nos hacen bien. ¿Está asociado con la maculopatía el comenzar a perder los colores, o sea, perderlos de vista o que disminuyan los colores en la visión, y también la aparición de la niebla? Exacto, sí, eso es, digamos, cuando uno empieza a ver opaco, eso es porque la mácula es la encargada de ver los colores, la que, digamos, distingue los colores. Esa área es la encargada de eso, y bueno, cuando hay una afectación de cualquier tipo, por lo general experimentamos esta disminución de los colores, del contraste. Perfecto. Puede ser por cualquier motivo, bueno, en este caso estamos hablando de esta enfermedad que es por el envejecimiento, digamos, es como un desgaste de esa área. ¿Y esto tiene cura o si es por el envejecimiento, o si es por problemas, como nosotros nos gusta decir, de almanaque, al piste perdiste, ¿cómo se puede prevenir todo esto? Y sí, digamos, por ahora no hay cura. Prevenir, digamos, por una dieta, pero en realidad el que lo va a padecer, no se le puede, digamos, decir haga esto y no lo va a tener. Probablemente que le surja la enfermedad, pero lo importante es que si hacemos controles todos los años, uno la detecte a tiempo, digamos, al principio. ¿Y cómo corregimos? Y puede medicar con un complejo vitamínico, en el caso de que sea reciente y que sea, digamos, en los primeros estadios, y si no, bueno, hay tratamientos más modernos que se hacen en la parte más severa de la enfermedad. ¿No existe entonces cirugía que pueda revertir esta situación? No, no es esta enfermedad, ¿sí? O sea, para la de esta maculopatía no hay cirugía que mejore esto. ¿La fototerapia dinámica, por ejemplo, se utiliza para este tipo? Eso se utiliza, ahora, digamos, algunos profesionales lo están utilizando, pero no es la terapia más frecuente actual. Lo que más se está usando son las inyecciones dentro del ojo con antianquiogénicos, que es una sustancia, bueno, nueva, que mejora, detiene la enfermedad, pero no la cura. Claro. ¿Eh? Claro. Igual la terapia fotodinámica también mejora, trata los vasos sanguíneos, que son los que... Eso es a través de la inyección, una inyección en el torrente sanguíneo, ¿no? Exacto. Funciona de esa manera y se distribuye por todo el cuerpo. Sí, la terapia fotodinámica le introduce una sustancia por vena y mediante un láser al ojo, digamos, se activa, esas sustancias se activan, los vasos anormales los ataca y entonces detiene la patología. ¿Es doloroso ese tratamiento? No, no duele nada, no, no, no. Perfecto. ¿Y cómo podemos también, técnicamente, porque veíamos que uno tiene que taparse un ojo como para ustedes detectar que este problema ya existe, tener como... Ahí tenemos una plantilla cuadriculada, si se quiere, con un punto en el medio, en donde uno se tapa el ojo y va a una determinada distancia observando si presenta esta dificultad o no. Sí, esta enfermedad es bilateral, es decir, se dan los dos ojos y por lo general primero afecta uno y después el otro. Entonces, uno se da cuenta cuando ya viene el segundo ojo afectado, porque al principio el paciente capaz que no se da cuenta que un ojo está viendo mal. Entonces, lo ideal es hacer los controles y en su casa, sí, este test es un test sencillo. Amsler, ¿quién fue? Este es el test de Amsler, pero que descubrió esta cartilla, pero en realidad lo podemos hacer con un cuadriculado en casa, le hacemos un punto en el centro y entonces lo que tenemos que controlar es que la línea siga recta, que uno no la ve ondulada, porque si la ve ondulada quiere decir que algo en la mácula está pasando. Y si ve una mancha también, digamos, ahí lo que podemos ver es la línea ondulada o la línea ondulada con la mancha que ya nos está queriendo decir que está más avanzada la enfermedad, ¿no es cierto? Bien, entonces la detección temprana lo que hace el médico, en este caso usted, es todo un complejo vitamínico que reforzaría, ¿no es cierto?, o detendría el paso del envejecimiento prematuro del ojo, en principio, pero si está esta enfermedad, hasta ahora no tiene cura. Claro, no tiene cura, pero se pueden, digamos, hacer tratamientos para tratar de detener esa enfermedad. Correcto. Entonces que no progrese tan rápido, claro, y que por lo menos mantener la visión lo más que se pueda, porque ciegos no van a quedar. ¿No? No, porque nos queda la visión periférica, o sea, uno no puede ver el centro, pero la visión periférica la va a tener, lo que pasa que no es lo mismo, uno no puede reconocer rostros cuando tiene esa enfermedad. ¿Y cómo actúa el otro ojo en relación a este que está enfermo? ¿Empieza a anular el ojo que no percibe bien por el que tiene buena capacidad de visión? No, no, el otro ojo, tarde o temprano también va a padecer la enfermedad. ¡Apa! A ver, o sea, que esto es en ambos. Es bilateral. Es bilateral. Pero es asimétrico, se presentan, digamos, en diferentes momentos. Entonces, primero afecta a uno y capaz que el paciente no se da cuenta. Entonces, cuando empieza a aparecer en el otro, ahí se da cuenta que está viendo mal. Y capaz que ya llegamos tarde con el primer ojo. Por eso, todos los años hay que hacer un chequeo. Total, uno mira la mácula y si está todo bien, listo. Y si se detecta esta enfermedad, ¿cada cuánto es el control que debe darse? Y depende del estadio que esté la enfermedad, pero puede ir de 8 meses a 4 meses. Depende. No hay anteojo que valga, no hay corrección que valga, solo vitamínico. Es una enfermedad, claro, de la retina. De la retina. Muy bien, doctora. La semana que viene vamos a hablar de problemas que son causados por la diabetes. Y esto no es un dato menor porque lo estamos invitando a todos ustedes, que a través del Face, sí, el Face busca en el espectador de televisión. Y ahí van dejando las preguntas también para la doctora Olmedo. La semana que viene vamos a hablar, ni más ni menos, de los problemas de visión que causa. Acá Altano tenía una cuestión muy cercana que consultaba. Justamente producido por la diabetes, que son muchas las personas, ¿no? Así que bueno, ¿dónde está el consultorio? En Urquiza 1438, entre Tucumán y Santiago del Estero. ¿Me lo repite? ¿Y el teléfono? Urquiza 1438, entre Santiago del Estero y Tucumán. ¿Se ha firmado autógrafo en la semana que viene? 432-72-22. Muy bien, un aplauso grande a la doctora. Bienvenido. Y yo le voy a recomendar a usted que es mujer y que tiene buen gusto, que se quede porque ahí viene después Manuel Gavás con todas las cosas para este verano, que me parece que también puede pasar ahí, ¿eh? Con toda la gente de detalles. Gracias, doctora. Bienvenida. Bueno, vamos chicos con todo.